Pues hoy la queremos desear de parte de los que trabajamos en la parroquia una muy feliz Pascua a todos ustedes, a sus familias. Y nos reunimos en la misa esta noche, que antes de 1951 y antes de 1870 la vigilia pospondraba toda la noche, hoy no más, unas dos o tres horas. Nos reunimos para recordar cuál es nuestra vocación en medio del mundo. Para darnos cuenta y aceptar el hecho de que si hemos sido bautizados hemos sido bautizados para ser testigos de Cristo. Y el único testimonio digno de Cristo es el martirio, la muerte por la fe católica. Cada uno de ustedes tiene esa responsabilidad. Dios ha puesto en ustedes la responsabilidad de la fe, del testimonio de la fe, que si ustedes danieran, ustedes se pierden. Les decía ahorita que el 80% de los que son perseguidos por la religión, el 80% somos cristianos. Este mundo quiere acabar con la fe, con la iglesia. Ustedes se imaginarán, ¿cómo lo persigue el demonio? ¿Cómo persigue el demonio a ustedes, a sus almas? ¿Cómo persigue este mundo sus costumbres, sus principios, sus buenos modales? Nuestra propia tendencia al pecado representa para nosotros una persecución. La Pascua quiere ser para nosotros la fiesta del apostolado de la luz, que cada uno de nosotros donde vive, donde trabaja, donde se relaciona con los demás, ahí tiene la responsabilidad de iluminar el mundo a los demás. Para eso estamos esta noche, aquí. So, agradezcamosle a Dios el beneficio más grande, que es el de la fe y de la iglesia. ¿Sí? Y encontremos coraje y fortaleza para ser fieles a nuestra fe, a nuestra fe católica. Entonces, pidámosle a la Santísima Virgen y a los apóstoles que permanecieron juntos por 50 días hasta la fiesta de Pentecostés, que nos ayuden a vencer el miedo. Hoy, por primera vez en el Evangelio, Jesús le dice a sus apóstoles, no tengan miedo. ¿Ustedes se dan cuenta por qué el cristianismo es perseguido? ¿Por qué vence el mal? ¿Por qué tanto mal, tanta guerra, tanta violencia, tanta corrupción? Porque nosotros, los católicos, tenemos miedo. Y Jesús se lo dice a los apóstoles. No tengan miedo, a pesar de que Jesús sabía que en unos días después todos los apóstoles serían martirizados. Por amor a Cristo. No tengamos miedo a ser católicos, a vivir la fe, a practicar la fe. Que si no hacemos eso, no tenemos nada que hacer en este mundo. Nuestra única razón de existir como católicos es iluminar todos los rincones de este mundo. Que Dios nos conceda muchas gracias y muchos beneficios en este tiempo especial de gracia de la Pascua. Bueno, hoy en día, nos agradecemos a Dios por los nuevos cristianos que van a ser cristianos hoy en día. Queremos asegurarnos de las oraciones para ustedes y, espero, el ejemplo que van a ser en cada uno de nosotros es que van a ser encorajada para que se puedan ser witnesses de nuestra creación de la creación de la creación de la creación. Gracias por su generosidad, por el esfuerzo que se han hecho para preparar a ustedes para que se puedan creer de las creaciones de la creación de la creación. Y también quiero agradecer a todos los que han contribuido a nuestra creación de la creación. La creación de la creación de la creación y la creación de la creación. Y todos los que han hecho hoy. En el nombre del Padre y el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor. Gracias.